Bienvenido Con tal de entretener Entretener a usted De las cosas que pasan entre ella y él Y el divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Solo eso aquí verán Y se divertirán Y se divertirán De las cosas que pasan entre ella y él Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Todo esto aquí verán Y se divertirán Y se divertirán Y se divertirán Y se divertirán Y se divertirán